Las diligencias pertinentes por parte de servicios judiciales como también por parte de la Agencia de Investigación Criminal se pudo determinar que donde perdieron la vida militar fue a consecuencia de un suicidio. Sí, ya sea soberano o sea cada una de las pruebas necesarias. Ya obviamente no hay testigos presenciales o personas que gobiernan antes.